... Lo primero, gracias a Telefónica, me encantan este tipo de iniciativas. Es importante que las cosas... tengamos diálogo entre todos, porque siempre podéis aportar ideas, igual que a mí me gusta aportar ideas. Yo empecé en esto de los hoteles de casualidad, en un viaje que hice con mi marido a Nueva York. Estaba todo Nueva York lleno y entonces me dieron una suite muy cara, muy buena, y pasé cinco o seis horas en la habitación porque iba a dormir, a ducharme, a desayunar, mis famosas 3Ds. Y dije, ojo, estoy pagando una fortuna cuando en Nueva York no pagas dinero para quedarte en la habitación del hotel, lo pagas para salir. Entonces digo, ¿por qué nunca encuentro un hotel que a mí me gustaría quedarme? Un hotel que fuera bueno, bonito, en el centro de las ciudades y a buen precio. Así fue como empezó la cadena nuestra. Yo antes venía del mundo de los caballos, yo he sido cuatro veces campeón de España, he participado en tres olimpiadas, he sido diploma olímpico, medalla de bronce, es decir, tenía una carrera deportiva muy buena y un día me caí del caballo preparando mis cuartas olimpiadas y me rompí la espalda. En ese momento, como yo soy muy obsesivo, pues pasé de una obsesión que eran los caballos a otra que era el mundo de los hoteles, de no encontrar algo que yo necesitaba. Yo siempre digo a todo el mundo que está empezando en los negocios, si encontráis un nicho o algo que vosotros necesitáis y no encontráis, buscarlo, hacerlo, ¿no? Porque yo empecé con eso, yo no encontraba un hotel bueno, bonito, barato y a buen precio con decoración en el centro de las ciudades. La magia de viajar, la industria y la verdad la de todos, que es una cosa que tenéis que pensar, el turismo es el 12% del Producto Interior Bruto mundial, es la primera industria en nuestro país, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo muy bien, tenemos que pensar que el cliente no solamente me deja mi dinero en mis hoteles, lo deja en los restaurantes de Carmen, los deja en toda la sociedad, entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que de verdad mimarlo, tenemos que pensar qué podemos hacer si yo fuera cliente en ese momento, ¿no? La mejor forma de viajar, todos lo sabéis, es cuando llegas a una ciudad y te encuentras un amigo, por eso cada uno de mis hoteles tiene el nombre de un amigo ficticio. Pau, que es aquí justo enfrente, en Plaza Cataluña, es pasional, seductor, detallista. Grace, que es en Nueva York, es creativa, multicultural, inquieta. Con este perfil y esta cara, voy a un diseñador famoso y le digo, oye, décorame la casa de este amigo ficticio. ¿Por qué hago eso? Porque yo sé si os acordáis, en los años 90 había muchas cadenas que todos los hoteles eran exactamente iguales, que no te acordabas si te despertabas en Sevilla, en Málaga o Granada, no voy a deciros nombres, os diré iniciales, NH, por ejemplo. Entonces, esos hoteles, no, ya basta, se acabó, nosotros necesitamos experiencias, necesitamos de verdad que te transporten, porque hoy en día con las redes sociales, con internet, no podemos mentir, el cliente está buscando experiencias. Nosotros en Roommate siempre hablamos de las 3Ds, lucharse, desayunar, dormir. En cualquier hotel Roommate, si eso te gusta, te gustará lo básico, porque luego el envoltorio, que es la decoración, unas veces es clásica, otras veces es moderno, y sobre todo, siempre hay que pensar, yo como cliente me gustará este plato, yo como cliente me gustará esta cama, yo siempre lo pruebo todo, soy un coñazo, cuando estoy pillando los hoteles, pues me siento en cada silla, en cada esquina, porque eso es lo que hace que yo piense en el cliente y es la filosofía que hemos traspasado en Roommate. En Roommate vivimos para y por el cliente, que muchas veces se nos olvida, que por eso nuestra industria, el turismo, no ha evolucionado, otras industrias han evolucionado muchísimo, lo que es la hotelería, la mía, no ha evolucionado nada en los últimos 25 años, y estamos pendientes de esa gran revolución. Nosotros, cosas, por ejemplo, no sé si a nosotros nos pasa, pero cuando llegas a un hotel y a las 10 de la mañana cierran el desayuno, dices, joder, si acabo de salir de marcha, quiero despertar tarde, eso es no pensar en el cliente. En los hoteles Roommate siempre el desayuno es hasta las 12. Late checkout, señores, si yo no tengo nadie hasta las 6 de la tarde en mi habitación, ¿por qué me están dando la marraca a las 12 del día que deje la habitación? Tonterías, pero que al final del día, muchas tonterías hacen que el cliente salga disatisfecho. La sonrisa, cada vez nos estamos pareciendo más a los franceses, no sé si hay franceses aquí, pero hay una italiana que la quiero mucho, pero qué barbaridad, señores, se nos ha olvidado la sonrisa. Oye, llegas a Oriente y es Aguasdí, llegas a Sudamérica y te dicen buenos días, y aquí es, ¿qué le pongo?, ¿qué quieren?, y si, oye, no pretendo que me dé un besito, pero dígame hola, ¿no? Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que vivir para y por el cliente, en cualquiera de nuestros sectores. Cuando yo empecé con este negocio, todo el mundo me decía, pero si ya está todo inventado en los hoteles, y yo, pues yo no encuentro nada de verdad que yo me quisiera inventar, ¿no? Luego mis amigos los hoteleros empezaron a decir, no, los hoteles del Sarasola son hoteles para gays, y yo, joder, que no, que el maricón soy yo, mis hoteles no. ¿Sabes? Son siempre clichés que te van poniendo y que tienes que ir superando y diciendo, no, yo mi negocio y mis ideas. Mis hoteles siempre están en el centro de las ciudades, están en Times Square, Ocean Drive, en Plaza Cataluña, aquí enfrente tengo uno. Siempre, oye, antes he oído una conversación que estábamos oyendo muy interesante, de global. Global, señores, el que no pienso hoy en día en global es que él solo se está cohibiendo. Cuando un periodista a mí me pregunta, ¿y desde cuándo eres internacional? Yo digo, primero la pregunta me ofende, porque es que hay que ser idiota para preguntar esa pregunta, ¿no? Porque es que hoy en día yo me considero internacional desde el momento que salgo de mi ciudad de Madrid, porque me cuesta lo mismo montar un hotel en Barcelona que montarlo en Florencia. Y en cambio, si haces todo global, cuando hay la crisis en España, a mí me tocó muy poco y a otros hoteleros que se quedaron solo en España les tocó mucho. Eso es la gran ventaja de ser hoy en día global, que puedes coger todas las corrientes y las tendencias. La tecnología no es un fin, es el medio. Yo no me canso de preguntarle a todo mi personal, chicos, contarme, ¿cómo es, qué podemos hacer para mejorar? Entonces, la última idea brillante me la dio una camarera de pisos de mi hotel, que me dijo, Quique, los señores americanos se están quejando mucho porque pagan mucho por el roaming. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces desarrollamos este aparatito que te lo pones en el bolsillo y seis personas que están alrededor tuyo se pueden conectar aquí a este aparato y tienen wifi gratis en toda la ciudad. Parece una tontería. Pues no os podéis imaginar la cantidad de público que cuando se han enterado de esto vienen a mis hoteles porque dicen, esta persona está pensando en mí. Me costó poquísimo, he tenido una repercusión mundial porque fuimos a primer hoteleros que lo hicimos y siempre les digo a los hoteleros que por aquí, os doy el teléfono de mi proveedor porque si entre todos mejoramos la calidad de la ciudad, mejoramos el turismo para todos. Una imagen vale más que mis palabras. Esta es mi nueva página web, que siempre hay que salir, yo ahora mismo estoy obsesionado con las nuevas tecnologías, con salir out of the box, que llaman, que es pensar fuera de tu ámbito. Nosotros en Roommate ahora estamos, esta es nuestra nueva página web, que os la adelanto, sale en cinco días y nos hemos basado en todas las páginas web de retail, de todas las grandes superficies, que son los maestros en todo eso. Yo quiero transportar todo lo que es la tecnología y todo lo que es el retail al mundo hotelero. A ver, el poder de las redes sociales. Bueno, esto fue Aeropuerto Adolfo Suárez. Yo el año pasado, hace cuando se murió Adolfo Suárez, soy muy amigo de la familia, y puse un tuit, ahora, ¿sabes?, de queja, de que desagradecidos somos, que en otros Estados Unidos, John F. Kennedy tiene un aeropuerto y nuestro primer presidente no tenía nada, y se volvió viral. 35 millones de personas interactuaron con el hashtag, a las 48 horas cambiaron el nombre del aeropuerto de Adolfo Suárez, es una cosa que me detengo mucho. Hacemos el amor a nuestros clientes. Siempre le digo a mis chicos, chicos, el cliente es lo importante, no les echéis un polvito, hacerles el amor. Hay que creer, querer al cliente, las dos cosas. Nosotros tenemos en hotelería, tenemos unas herramientas que hoy en día hay que ser totalmente digital, hay que saber, y hay de todo en cada uno de los sectores. Nosotros tenemos en ReviewPro, es una herramienta que me dice en 42 idiomas, y en 43 fuentes, todo lo que se dice de mí en las redes de nuestros hoteles. Y entonces yo puedo contestar a cualquier queja. Nosotros en tres horas hemos dado acuse de recibo de una queja, y si es culpa nuestra la asumimos, y si es culpa de cualquier cosa, se la explicamos al cliente. Hoy en día ya no vale mentir o escondernos. Premios me han dado muchos, y estoy muy agradecido, me dieron la medalla de mérito turístico. Y ahora os voy a enseñar un poquito de fotos de mis hoteles. Este es el Hotel Aitana, en Ámsterdam, Barcelona. Este es Pau, aquí enfrente, en Fontanella. Miami, en Ocean Drive. Milán, que acabo de abrir, me ha decorado Patricia Urquiola, y se hemos portado el decor italiano de este mes. Málaga, que acabo de abrir hace tres semanas. Nuevos proyectos. Abrimos Istambul, el segundo hotel, porque ya tenemos uno, que se llama Emir. Bruno, en Rotterdam. Abrimos Xavi, en Barcelona, en la calle Mallorca. Ana, aquí en Aragón, con Paseo de Gracia. Y Vimey. Ahora os cuento mi último proyecto, mi última locura. El año pasado, los hoteleros me vinieron y me dijeron, oye, Quique, queremos que nos ayudes a hacer una huelga, y a prohibir una compañía americana. Ya cuando me dicen huelga y prohibir, digo, mal. Pero digo, bueno, oye, joder, no me considerabais hotelero, y ahora queréis que os ayude. Ah, claro, porque eres muy mediático. Ya, qué morro. Pues, oye, voy, venga, explicarme, dejarme qué es. Pues queremos prohibir Airbnb. Entonces, empiezo a mirar lo que es Airbnb, y me doy cuenta que es una gran compañía, y una idea brillante, sencilla, como todas las ideas grandes y buenas. Y entonces decido, vamos a ver, yo no uso Airbnb. ¿Por qué? Porque he oído decir cosas buenas y malas, que a veces no te encuentras en los apartamentos que son, sobre todo, y una cosa que para mí es fundamental, yo he llegado a cierta edad en que quieres servicios, quieres que te hagan la habitación, a lo mejor quieres una nanny, a lo mejor quieres algún tipo de servicio que en Airbnb no te dan. Y entonces, en vez de ponerle la proa, lo que hice fue creé BeMate. ¿Que BeMate qué es lo que es? Pues es lo mismo que yo me encontré cuando llegué al mundo de los hoteles. Yo había los hoteles de cinco estrellas, muy caros y muy buenos en el centro de las ciudades, había la pensión del Payne entre medias, y no encontraba un hotel tres, cuatro estrellas bueno. Y ahí coloqué a Roommate. En el segmento de los apartamentos turísticos encontré lo mismo. Estaban los apartamentos, todo incluido, muy caros, los Majestic, los Trump Soho, buenísimos, pero muy caros. Y luego había abajo Airbnb, HomeAway, las otras plataformas que no te daban ningún servicio. Y dije, hay un nicho de mercado. Lo que os dije antes, cuando tú buscas algo y no lo encuentras, créalo tú. Entonces creé BeMate. ¿Que BeMate qué es lo que es? BeMate es apartamentos en el centro de las ciudades, en vez de como BeMate que cualquier persona puede subir a la plataforma tecnológica, yo tengo que invitarle. Y de esa forma verifico que el apartamento existe, le tomo yo las fotos y te doy un sello de garantía y calidad de que el apartamento existe, uno. Dos, desde los hoteles te doy servicio de limpieza, recogida de llaves, que es muy importante, y sobre todo, lo más, te doy servicio de conserjería 24 horas. Si tú llegas a una ciudad como en China, que no sabes el idioma y a las 3 de la mañana se te pone mal tu hijo, ¿qué haces? Sales a la puerta y empiezas a gritar al vecino que no habla inglés, de esta forma tienes un servicio de conserjería 24 horas. Lo que te he creado es una red de seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Pues apartamentos con servicios del hotel, entonces puedes usar los servicios del hotel, consignar las maletas, conserjería 24 horas, y ahora hemos desarrollado un nuevo producto que creo que va a ser el futuro por donde voy a llevar la compañía, que me lo estoy pasando fenomenal porque está evolucionando a la vez que lo estamos creando. Que son los citymates. ¿Qué es el citymate? El citymate es un chaval o chica que te está esperando en la puerta del apartamento cuando tú llegas y sube contigo al apartamento. Verifica contigo que el apartamento está bien y si no está bien, te lleva a uno de nuestros hoteles y si está bien, te da su tarjeta y te dice estoy aquí a su disposición. Es mucho más que un conserje, es lo que yo llamo el toque humano, el toque, the touch, que es muy importante hoy en día porque con todo esto de las nuevas tecnologías sí es muy importante, pero hoy en día Uber, Airbnb, sí, son plataformas tecnológicas, pero a mi juicio las compañías que van a pasar en el futuro son las que tengan también el componente de poder tocar y hablar con tu cliente. El citymate, lo que está disponible las 24 horas, expertos locales, asistencia, te consigue lo que tú quieras. Servicios extras, los servicios extras lo que tú quieras, yo te hago un presupuesto, tú lo pagas y entonces lo que estás haciendo es un viaje a la carta pero a un precio asequible y pagando por lo que usas, que el futuro de la hostelería está pagar por lo que usas y necesitas. Estos son algunos de los apartamentos que tenemos en Madrid, en Barcelona, estamos en todas las ciudades donde tengo roommate de momento y ahora estamos llegando a acuerdos con otros hoteleros para poder incorporarles en las ciudades donde no hay roommate, poder incorporar los otros hoteleros. Miami, New York, Florencia, Amsterdam y ya, sobran dos minutos, pues dejadme que os cuente un poquito más. Señores, no me canso de decirlos, en Barcelona es un ejemplo, hay que tener mucho cuidado de que no matéis la gallina de los huevos de oro, sois un ejemplo para los demás en España, habéis hecho lo mejor. Barcelona, siempre la pongo como ejemplo de ciudad que ha sabido evolucionar, ha sabido, por supuesto que ahora habrá roces, pero el otro día estuve en una conferencia con un agente de un grupo que no quiero ni nombrar que me decían que había que prohibir los cruceros, no, no hay que prohibir los cruceros, lo que hay que procurar es que no vengan 13 el mismo día, entonces hay que usar la cabeza, pero de verdad os digo, tenéis una ciudad que ya quisiéramos en Madrid tener los problemas que tenéis vosotros, Madrid durante muchos años hemos estado sin un solo turista y entonces vosotros os quejáis de turistas, sí, hay que regularlo, hay que mirar, hay que usar la cabeza, pero por Dios, entre todos de verdad, tenéis una ciudad maravillosa y tenéis una industria turística, tanto en apartamentos como eso, que sois envidiable para esto, por favor, intentad entre todos que aguante, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos